de martes de martes a jueves Lukashenko de Bielorrusia va a visitar a Xi Jinping de martes a jueves extraño no extraño una visita que llega en un momento justo porque hace menos de una semana Blinken de la Cancillería del País del Norte amenazó a China con sanciones si transfería armas a la federación y luego empezaron a filtrar por distintos medios de sus cadenas mediáticas informes de inteligencia donde supuestamente detallaban lo que ya China estaría enviando estaría a punto de enviar como son proyectiles municiones y drones ahora yo te voy a decir una cosa como utiliza Europa con las sanciones de la federación para comprarle seguirle comprando crudo a la federación que estrategia y técnicas utiliza lo hace por terceros países lo hacen por la vía del mercado negro y sigue comprándole petróleo ruso por ejemplo te digo esto porque China va a transferir armas a Rusia pero no se lo va a hacer de manera directa lógicamente va a utilizar terceros países y probablemente Bielorrusia sea uno de ellos Irán Corea del Norte Myanmar y otros pueden ser pivotes para que le llegue ese armamento a la federación acuérdense que la federación tiene sus fábricas en producción 24 7 y no contento con ello la federación prácticamente ha vaciado a toda Europa imagínense la cantidad de armamento que le han mandado al títer y el títer está hundido toda Europa a través de la OTAN y la Unión Europea más británico más gringo g7 bueno todo occidente para englobarlos todo occidente le ha mandado prácticamente más de la mitad de sus armas y la federación aún resiste claro se tiene que apoyar en cualquier momento porque necesita ya se ha apoyado en Irán se ha apoyado en Corea del Norte ahora se va a apoyar en China y China necesita triangular jugarle el mismo partido de esos que hacen los europeos con las sanciones y triangulando yéndose al mercado negro utilizando medidas negras para evitar las sanciones eso mismo evitar China porque China no puede perder el mercado europeo no puede perder a sus socios comerciales China vive del comercio es la primera fábrica mundial pero también sabe que tampoco puede perder a su principal socio energético ahora que lo va a poner a valer para los próximos 20 30 años como es la federación con petróleo y con unos derivados y con fertilizantes y con metales y con tierras de todo tipo no puede perder esa oportunidad entonces está navegando en dos aguas y para mantener contentos a ambos necesita medidas de ingeniería y por hoy y por eso entre otras cosas Bielorrusia entra en escena esta visita de dos días martes a jueves son amplios y Bielorrusia se está preparando para comprar armas y nadie le podría decir a Bielorrusia que no compre armas y luego esas armas podrían llegar a la federación también se la podría hacer a llegar a través de Irán es decir hay muchas maneras y muchas fórmulas que pudiera utilizar China incluso enviándole semiconductores que se lo está enviando más allá de las sanciones que le tienen los gringos a la parte de los semiconductores chinos claro esto va a evolucionar pero de todas todas de todas todas China se va a meter poco a poco ya se está metiendo poco a poco en el conflicto no hay duda porque la cabeza ellos van por la cabeza de China y los que no lo saben lo dejamos hasta aquí muchas gracias hasta la próxima